Para renovar tu licencia completa los siguientes pasos. Ingresa a www.muniquilicura.cl Selecciona renovación licencias de conducir. Luego se abrirá el portal de licencias donde deberás rellenar el código CAPTA y presionar el botón iniciar formulario. Se desplegará el detalle de documentación y costos. Al terminar de leer selecciona la casilla he leído y estoy de acuerdo y luego ir al formulario. Ingresa tus datos personales y selecciona siguiente. Posteriormente debes escogir una feta y hora disponible. Cuando ya esté seleccionada elige el método de pago online WebPay, acepta los términos y condiciones, luego presiona el botón continuar. Una vez finalizado el pago se desplegará la información de tu hora y te llegará un correo de confirmación. Por una comuna más informada, Kilicura, como la queremos. Gracias. 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 Gracias.